¿Qué es Alfredo Bonin Neto? Y nos va a presentar el paper Continuation Power Flow a Parameter, Parameterization Technique and Adaptive Step Size Control. Gracias, Alfredo. Mi nombre es Alfredo, presentaré el trabajo titulado Flujo de Carga Continua, una técnica de parametrización y control de tamaño de paso adaptado. Yo soy profesor de la Universidad Estadual Paulista, UNESP, aquí el mapa del Brasil. Acá es el estado de São Paulo, la UNESP está presente en 24 ciudades. Y acá es Tupán, yo soy profesor en la ciudad de Tupán. La introducción del trabajo es, en los últimos años, el mercado eléctrico en general ha experimentado una serie de reformas y reestructuraciones, entre las que destaca la privatización de las industrias eléctricas de propiedad estatal, que ha potenciado la competencia entre las empresas del sector. Este proceso de transformación ha motivado al sector eléctrico a investir en la búsqueda de una mejora en los sistemas de generación, transmisión y distribución eléctrica. Como consecuencia directa, las herramientas de análisis de estabilidad de tensión estático están recibiendo más atención, especialmente el método de flujo continuo de energía. Los objetivos del trabajo es utilizar un nuevo plano para obtener toda la curva PV, la curva PV de los sistemas eléctricos de potencia. Este nuevo plano tiene una apariencia lineal alrededor del máximo punto, mirando aquí, acá, una apariencia lineal alrededor del máximo punto, del punto de máximo carga. Los objetivos también, remover, eliminar la singularidad de la matriz racobiana en el punto crítico del sistema. Y por final, introduzca una técnica de control de tamaño del paso automático. La distancia, la distancia X, el eixo X, hasta la curva, el factor de cargamiento y la perda total de potencia activa. Acá, desde metodología, aquí, la ecuación básica de flujo de carga y acá, una ecuación agregada, agregar una ecuación de la línea. Esta ecuación será agregada, sumada a las ecuaciones básicas de flujo de carga. Pi e aquí corresponden a la perda total de potencia activa del sistema eléctrico. Alfa y beta son los coeficientes lineares de la reta, alfa aquí variando, el beta igual a 1. El compasso de 0.05 obtiene los demás puntos 5 puntos, conforme acá en esta figura. Y este último punto corresponde a la tensión, el valor de la tensión que presenta, la barra que presenta la menor tensión. Será cambiada para un nuevo plano. Lambda 0, T a 0, corresponde al punto O. El nuevo plano corresponde a estas nuevas ecuaciones. Delta R a las nuevas ecuaciones de la línea. Entonces, este nuevo plano apresenta una trajetoria más atractiva, más linear, alrededor del punto de máxima carga. Acá, alfa igual a 1 y beta variando. El punto pi, pi equivale a 0.5 para la magnitud de tensión y 0 para la perda del sistema. Uno de los objetivos fue presentar la control de paso, la distancia del punto pi hasta el punto A, calculada. Si esta distancia es menor o igual a 2, utiliza delta beta 0.05 y así por la diante. Resultados, todos los testes, los mismatches adotados, fue 10 elevado a menos 5. Los sistemas estudados fueron entre 14 barras y un sistema americano de 904 barras. Acá, la metodología propuesta y acá, la curva PV obtiene por la metodología propuesta. Este control del paso permite un mayor número de puntos alrededor del máximo punto. Acá, el número número de interacciones, comparei con una nueva técnica, parametrizada por la potencia latativa del sistema. La falla en el punto B, hay una falla. Acá, el nuevo parámetro, el nuevo parámetro, sea en función del nuevo parámetro. No, no apresenta la singularidad de esta nueva técnica. Para el sistema 904 barras, aquí, acá, nueva metodología, acá, la curva PV obtida, PV obtida, acá, número de interacciones, y acá, muestra el nuevo parámetro. No, no apresenta, no apresenta singularidad en ningún punto de la curva. Acá, todas las curvas PUB del sistema 14 barras, acá, 904 barras. Acá, CPU Time, acá, CPU Time, acá, por la metodología propuesta y parametrizada por las perdas. Las perdas, falló en el punto B. Acá, para el sistema 904 barras. Conclusión, este trabajo presentó una nueva parametrización técnica para obtener el completo trazado de las curvas PUB, sin problemas relacionados a la singularidad de la matriz jacobiana. O cambiar de plano, do plano, del plano, resultó en una mayor atractiva, atractiva trayectoria de soluciones, lineal aspecto alrededor del máximo punto. Otro interesante aspecto fue de control del paso, un mejor número de iteraciones calculado alrededor del máximo punto de las PUB curvas. Todas las curvas PUBs fueron obtidas con una reducción del número de iteraciones y un bajo número de tiempo de CPU. Gracias. Question in Spanish, please. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Por favor, las preguntas por el lugar de questions on answer, la IQ y A, las pueden escribir por ahí. Vamos a esperar un minutito a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo tengo una preguntita nomás más curiosa porque no es tanto mi área, pero ¿dónde planean aplicar lo siguiente, este nuevo parametrización? ¿En qué sistema? Esta parametrización es bastante conocida en la área de fluxo de carga continuado. Desde la técnica de parametrización local, a unos 10 años atrás, que la idea principal era eliminar la singularidad de la matriz jacobiana. Un punto crítico. Entonces, esta metodología es una nueva estrategia, una nueva idea de eliminar la singularidad cuando cambia lo plano convencional para el otro plano, que es el plano V, tensión y perda total de potencia activa. Cuando cambia, el punto de máximo carregamento no es singular, pero pierde la singularidad. Esta es la idea de este trabajo. Es reducir el... Entonces, les queda que lo puedes hacer con menos CPU, digamos. Exacto. Ahí comparei con una de las infinitas técnicas de la literatura, hubo un ganho computacional y un bajo número de iteraciones. Pero existen varias otras técnicas, varias otras técnicas de eliminación de singularidad que también tienen un buen ganho computacional. Entonces, es un trabajo, es una técnica, una idea, una propuesta. Pero existen muchas otras propuestas. Perfecto. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.